Ayer, hoy día fue figura en el partido de estrellas de Norteamérica y hoy, en Porto Alegre, Melgar de Arequipa va en busca de la semifinal de la Copa Sudamericana. Amigos de Sol, te vienes de una señal del Perú, de Gómez en Acción, un abrazo para todos. Estamos hoy día viernes 11 de agosto de 2022, hablemos de deporte. Hoy es el día, Melgar de Arequipa va en busca de la semifinal de la Sudamericana. Melgar de Arequipa que es, en los últimos tiempos, el mejor equipo peruano a nivel internacional. El que mejor ha hecho las cosas en competencia internacional es el Melgar de Arequipa. Este año, sin discusión alguna, y ahora a punto de lograr esa clasificación a semifinal. En Arequipa fue mejor que el Inter, no hizo gol. Y el castigo es que, bueno, terminó empatado el juego 0 a 0. Pero Melgar tiene fútbol suficiente y lo demostró la semana pasada para plantarle pelea al Inter. Tiene que lograr abrir el arco y la cosa saldrá bien. Con dificultades. Ah, ayer fue la práctica en la cancha del gremio de Porto Alegre. Todo bien, pero hay gran hermetismo sobre el once titular. No se sabe todavía si se recupera Bordacardes o el Ginze, si se recupera Iberico del Refrio, si podrán estar. Se supo sí que parece que van a haber muchas modificaciones en el once. A ver, la parte positiva. Galeano está listo para volver, con lo cual volvería a la defensa titular, volvería a la pareja de centrales de Demostier Galeano. Con esto Orsán sale de la defensa, pero no sale del equipo. Volvería a su posición de mediocampista ofensivo, con lo cual saldría Archimbo. Ahora, no sería el único cambio. Se está hablando que Tandazo iría al cuadro titular en lugar de Pérez Guedes para darle más consistencia y potencia defensiva al equipo. Los problemas son saber si está Bordacar, si está Iberico. Bueno, si no estuvieran ellos, se está hablando que los reemplazantes serían Vidales y Cabrera. Andy Cabrera, quien queremos ver otra vez con la camiseta de Melgar. La semana pasada nos dio una muestra de lo que tiene, de su atrevimiento, de su buen fútbol. Un chico que tiene un gran futuro en el fútbol peruano y que ojalá que tenga minutos hoy día en Porto Alegre. Se habla que podría arrancar el titular. El equipo entonces iría con Cásera en el arco. Cásera que está jugando, está pasando su mejor momento futbolístico. Por la banda derecha, Ramos, que está también pasando su mejor momento seguro. Por la izquierda, Reina, Dendemostier y Galeano en el centro. Es decir, la defensa titular de Melgar con Orsán delante. El mediocampo completado con Chacares y Tandazo, mediocampo durísimo. Y adelante, si no se recuperan los titulares, estarían Vidales, Cabrera y por supuesto el capitán dirigiendo el ataque Bernardo Cuesta. Esto sería el Melgar de Arequipa hasta ahora, pero hay que esperar hasta el último minuto. Se guarda la alineación bajo cuatro llaves. El día de ayer, por la Copa Sudamericana de Chuse de Paso, Searal le ganó al Sao Paulo 2 a 1. Pero como Sao Paulo había ganado el partido de ida 1 a 0, empataron, tuvieron que irse hasta los penales. En los penales, el equipo paulista ganó 4 a 3. Y con eso, Sao Paulo ha clasificado a la semifinal que va a jugar contra el Goyaniense, semifinal brasileña. Un brasileño va a llegar a la final de todas maneras. La otra llave estará el Independiente del Valle de Ecuador contra quien gane el partido de Porto Alegre hoy entre Melgar y el Inter de esa ciudad. El partido va a las 5 y cuarto de la tarde. La Televisa Direct TV. Desde el estadio Beira Río estaremos viendo ese juego entre Melgar y el Inter. A la distancia, con fuerza, con fe. Si se puede Melgar, tiene furo suficiente para lograr la clasificación. Hay que abrir el arco y lo demás viene solo. Melgar si puede. Vamos Melgar. Arriba Mel. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Raúl Ruiz Díaz sigue brillando en Norteamérica. La carrera que él hizo en México fue buenísima. Con eso fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos le está rompiendo desde hace ya bastante tiempo. En estos últimos tiempos no ha estado muy bien por alguna lesión que no le ha permitido engancharse del todo en el centro de Sanders. Ya está volviendo. Aún así fue convocado para la selección de la MLS, que juega este partido contra la selección de la Liga Mexicana. Ganó la MLS 2 a 1. Ganó primero porque había logrado gol Carlos Vela. Apenas comenzando el juego, un golpe de cabeza de Vela. Un centro de Palacios, el ecuatoriano, que hizo una finta previa jugadorazo. Gol de Vela de cabeza. Ganaba 1-0, repito. En el segundo tiempo entra Ruiz Díaz. Él arranca el segundo tiempo. Y es Ruiz Díaz el que convierte el segundo gol de su equipo a través del penal. A los 27 de la complementaria. Un penal muy bien pateado por Ruiz Díaz. Significó el segundo gol de la MLS. Luego descontaría Álvarez para los mexicanos. El partido lo ganó la MLS por dos goles contra uno. Otra vez con un Perón abriendo. Lamentablemente Callens, que había sido convocado también, no pudo jugar por lesión. Una pena. Cambiando el tema, en Argentina el Boca Juniors le ha ganado 1-0 al agropecuario. Con eso ha clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. Zambrano estuvo en la cancha durante el primer tiempo. Lo cambiaron en el primer tiempo. Al vínculo estuvo en la cancha durante el primer tiempo. Lo cambiaron para el segundo. Zambrano estuvo más allá en el banco de suplentes todo el partido. Básicamente con reservas Boca para este encuentro. Y en Copa Libertad de América, solamente les cuento rapidito. Carlos Vélez logró la clasificación a la semifinal. Le ganó 1-0 a talleres. Espectacular lo de Palmeiras, que también clasificó a la semifinal. El partido contra el Atlético Mineiro había terminado 0-0. Habían empatado el partido de día 2-2. Tuvieron que ir hasta los penales. Pero aquí lo importante es que Palmeiras aguantó el 0-0 con un hombre menos desde los 30 minutos. Y los últimos 10 minutos con dos hombres menos. O sea, con dos expulsados, Palmeiras llegó hasta los penales. En los penales no fallaba nadie. Cinco penales convertidos. Llegaron al sexto y ahí fue. Cuando Rubens, del Atlético Mineiro, falló su penal. Y Palmeiras han clasificado ganando 6-5 esta definición. Flamengo también está en semifinales de Libertadores. Y hoy día a las 7 y media de la noche se define el último semifinalista. Con el juego entre estudiantes, estudiantes de la plata y el platense. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. Noticias del Challenger de Lima, el campeonato que se está jugando en el jockey, el campeonato de tenis. Lamentablemente, de los tres peruanos que ayer jugaban octavos, solamente clasificó uno. Gran triunfo de Gonzalo Bueno, 7-5, 7-5 sobre el argentino. Burru Chaga, clasificado ya a cuarto de final. Lamentablemente cayó Ignacio Buse contra el portugués Elías, 7-6, 6-1. Fue el marcador. Y también cayó Panta, que ha hecho un gran campeonato. Venía, ganó tres partidos seguidos. Ahora cayó frente a Renzo Oliva, el argentino, por 6-1, 6-4. Hoy va a estar jugando Juan Pablo Varillas, nuestro favorito, digamos nuestra raqueta importante. Se presume una final entre Elie Echeverry y el argentino. Bueno, Varillas va a jugar hoy día contra Juan Bautista de Argentina. Y otro peruano que compite hoy más temprano. Novarillas debe estar a las 5 y media. Sobre las 12 del día, 12 y 20 está programado. Arclon Huertas del Pino estará enfrentando a Facundo Mena, otro argentino. Hay varios peruanos también en dobles. En dobles la cosa va bien. Sergio Galdós, que hace pareja con el argentino Oliva, ya clasificó semifinales. Hoy busca semifinal, por un lado, Jorge Panta, que hace pareja con Alexander Merino. Va a jugar contra el brasileño Luz y el argentino Hugo. Y la pareja Buse, bueno, es una gran pareja de doblistas peruanos que van a enfrentar a Mena de Argentina y Caru de Uruguay. Éxito para nuestros tenistas. Mañana les cuento más información, no solamente del tenis, sino del Melgar de Arequipa. Espero mañana estar contándoles cómo es que Melgar clasificó a la semifinal de la Sudamericana con fe que sí se puede y arriba Perú. Por cortesía de Contabilidad Financiera y recordando una vez más, no me voy a cansar de decirlo, que hay que reciclar. Y si no sabemos, comenzamos a aprender. Siempre hay una oportunidad para reciclar. Hay que reciclar todos los días. Mañana, en este espacio, para seguir hablando de Depo. Depo.